Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Mendoza. Bienvenidos a este segmento de información deportiva que les presento los días lunes, miércoles y viernes en Darío Medio Internacional. Voy a arrancar con una noticia inesperada y es que se cayó en Nicaragua la pelea de campeonato del mundo entre el puertorriqueño y Jonathan La Bomba González, el campeón mundial que iba a exponer su título de las 108 libras contra el nicaragüense Gerardo Zapata. Lo curioso es que hasta ayer se le miraba al boricua entrenándose y los medios de comunicación de la dictadura anunciando con bombos y platillos que nada iba a detener esta pelea de campeonato del mundo, la primera que se iba a celebrar en Nicaragua en 21 años. Pero ocurre que hoy en conferencia de prensa, inesperadamente apareció un video. No llegó de manera personal el boricua, sino que se le presentó en una pantalla donde se declaró enfermo. Dijo que tenía tos, una fiebre terrible, que estaba difícil, que el problema de salud se le volvía imposible pelear el día de mañana exponiendo su campeonato del mundo. Entonces, este es un campeón de la OMB, que tiene su origen en Puerto Rico. El presidente de este organismo es Francisco Balcarza, el que está en Nicaragua. Y entonces, pues es uno de los organismos más irregulares, más problemáticos, en donde se le favorece mucho a los boricuas. Y ahí se sacaron de la manga de la camisa, que la pelea no va, pero se monta una de campeonato mundial interino entre el boxeador nicaragüense Kevin Pivas y el puertorriqueño René Santiago. Pero la pelea, la que originalmente se estaba anunciando, la de la bomba con zapata, esa pelea está cancelada. Pues ocurre que en este video el boxeador boricua, la bomba, decía que era imposible, que no iba a pelear, que era mejor cuidar su salud. Pero después de la conferencia de prensa, lo filmaron en un restaurante comiendo pizza, y más sano que cualquiera de nosotros, comiendo como condenado, un pedazo, dos pedazos, y charlando, platicando, no tiene la cara enfermo, como se le vio en esa siguiente imagen que se le presentó. Y entonces, esto da para especular. En Nicaragua se están mencionando dos tesis. Uno, que no iba a dar el peso, porque incluso se publicó también una fotografía en donde esta mañana le están poniendo suero. Y entonces, eso da también para otra especulación. No iba a dar el peso o iba a salir de opado. Y esto lo dejaba, lo dejaba fuera. No solamente sin el título, sino también sancionado. Entonces, para evitar la ofrenda de salir positivo, o para evitar ese asunto tan engorroso de no dar la categoría, se enfermó. Solo en Nicaragua ocurre. Llegaron a darle vuelta a los nicaragüenses, porque de ahí, ¿quién saca? Los boricuas. ¿Quién saca de ahí? No viene ninguna sanción. La OMB pues no dijo nada. Más bien, ya contentando a los nicaragüenses, sacaron de la manga y la camisa una pelea de campeonato mundial interino. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó con la bomba? Pues solo ellos pueden decirlo y no van a ser claros, no van a decir la verdad. Pero se cayó la pelea, es gracioso, porque ya en Nicaragua, los que están alrededor del deporte, de la dictadura, decían que era una pelea de campeonato del mundo, la inversión. La verdad es que, pues, para nosotros nos resultaba también extraño una pelea de campeonato del mundo. Y también siendo transmitida por ESPN, porque la señal vendrá por esa famosa cadena de televisión deportiva. Y entonces, ahora resulta que no hay pelea de campeonato del mundo. La bomba se enfermó, por lo menos eso dijeron. Y nadie sabe realmente qué fue lo que pasó, cuál es la verdad sobre la situación, que se está enfermo o no, si era que no iba a dar el peso o si era el temor de salir positivo, porque esas imágenes dan mucho para la especulación. Así que no hay pelea de campeonato del mundo. Y van a contentar a los nicaragüenses con esta pelea de campeonato mundial interino, que muy pocas veces se respeta. Y hemos tenido boxeadores que han ido a pelear título interino y finalmente después los desconocen. Vamos a ver qué pasa. La verdad es que se cayó la famosa pelea de la bomba. En otras noticias sobre el béisbol de grandes ligas, una serie mundial inédita. Los Rangers de Texas que están por tercera vez en toda su historia en un clásico, en una serie mundial, que dejaron en el camino a los favoritos Astros de Houston. Se van a medir a los Diamondback de Arizona, que ayer hicieron lo suyo. Le ganaron el séptimo y decisivo juego a los favoritos Philly de Philadelphia. El partido ayer quedó cuatro carreras a dos. Y de esta manera, esta serie es inédita porque jamás se han enfrentado en una serie mundial. Texas y Arizona. Curiosamente, con estos dos equipos jugó un nicaragüense como Vicente Padilla. Los dos lanzadores para el primer juego que se va a celebrar el día de mañana es Zach Kallen, que estará lanzando por el equipo de Arizona. Terminó con balance de dos triunfos, dos derrotas en post-temporada contra Nathan Eobaldi, que estuvo perfecto con cuatro triunfos sin derrotas en post-temporada. Agregándole a esto, se conoce hoy que Dusty Baker, después de 26 temporadas como manager, incluso dirigió a los gigantes de San Francisco hace muchísimo tiempo, dos décadas atrás, cuando estaba Marvin Benard. Pues Dusty Baker, manager de los Astros, que pierde la serie de campeonato de la Liga Americana con los Rangers, decidió ponerle punto final a su carrera. Hoy anunció su retiro después de 26 temporadas como timonel. También estuvo mucho tiempo como pelotero de los equipos donde jugó los Doyers de Los Ángeles en los años 80. Así es que se va. Dusty Baker es una lástima porque siempre en las entrevistas hablaba de Nicaragua, su vínculo con Marvin Benard, un hombre que maneja bien el español. Entonces ya no lo tendremos más en ningún dogado dirigiendo a ningún equipo de las grandes ligas. El pinolero Juan Carlos Ramírez, en su último trabajo, laboró Uguinin de un hit con el conjunto de los Chasquis de Obregón en el Béisbol Profesional de México. Le tiró ese episodio a los Sultanes de Monterrey. Así que este es el nicaragüense ganándose sus centavos y lanzando en la liga más fuerte de los mexicanos como es la Liga del Pacífico. Hoy hubo Champions para los seguidores del Barcelona. Ganaron dos goles a uno al conjunto Chactar Donets y de esta manera ya están en los octavos de final. El Paris Saint-Germain también ganó y por goleada 3 a 0. Uno de los tantos lo hizo el superestrella del PSG como es Kylian Mbappé. Así que marcó el primero y el juego terminó 3 a 0. Y el último campeón de Champions, el Manchester City, logró vencer tres goles a uno al John Poi, equipo de Suiza. En este partido Erling Haaland hizo dos goles. Así que en los tres que hizo el City, ahí estuvo pues este gran jugador. Y en el fútbol, mañana en el fútbol nicaragüense, mañana el partido de la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana, tendremos al conjunto del Real Estelí en el estado de independencia de Estelí enfrentándose al CAI de Panamá. Hay que reiterar que el equipo de Estelí tiene 10 años de no perder en su estadio y lleva siete años sin recibir goles. Estamos hablando de un trabajo extraordinario que hace el conjunto de Estelí y está en esta semifinal y veremos si sigue con su buena racha y su sorpresa en este torneo y logra avanzar hasta la final de esta liga. Mañana el juego de ida y el próximo 2 de noviembre tendremos el juego de vuelta de esta semifinal en donde el Estelí tiene el ya el chance de ganarle al equipo panameño y hacer historia en nuestro fútbol pinolero. Es todo en información deportiva. Mil gracias. Ustedes comenten y compartan y también suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza. Gracias a todos.